¡Estamos con nosotros! ¡Sinco! ¡Ya se construya un maluco! ¡Quédense, quédense! ¿Los más dos minutos? ¡Vale, dale rápido! ¡Fuego, fuego! ¡Bien! 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 Bueno, mi gente, aquí estamos todos los jóvenes de Big Bang Youth. Este, faltan dos o tres más que están en el área del baño. Pero, mi gente, ya tú sabes, un saludito para allá, para Texas. Los queremos un montón. Queremos un montón este hombre que está aquí. Les damos gracias por haber venido. Es como si fuera de la familia. Es como de la familia, mi gente. Los bendecimos. ¡Bien! 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 ¡Bien!